hola qué tal muy buenas bienvenidos a mi canal de youtube yo soy alberto morcu y en el vídeo de hoy voy a responderos a una de las preguntas que me vais dejando por las redes sociales esta pregunta no es nada fácil porque va referente a entrenamientos kilómetros y cosas de esas y ya sabéis que yo no soy entrenador pero sí que puedo daros un poco como consejo de qué es lo que yo hago como lo enfoco bueno cuando dar el salto a la maratón de montaña y cuántos kilómetros habría que entrenar a la semana y cuántos kilómetros de desnivel arroz pegado entonces la respuesta no va a ser muy concreta porque tampoco puedo deciros tienes que entrenar 70 kilómetros y 2000 positivos o 3000 positivos y yo que sé tu terreno es diferente mi terreno diferente dependiendo qué carrera como sea de complicada como el terreno si es técnico si no es técnico si es corredero menos corredero más de nivel menos de nivel es más difícil que el asfalto esto entonces lo que yo voy a contar es cómo lo enfoque yo para dar el salto a la maratón de montaña vale cuando no me llevaba nadie y cuando yo hacía las cosas como a mí me daba la gana yo os cuento mi experiencia la tomáis no la tomáis solo coge los puntitos las comas o los acentos que vosotros queráis bien partiendo de que yo era más corredor de asfalto que corredor de montaña no entonces yo venía ya de mucho asfalto muchos kilómetros de asfalto antes de dar el salto a la maratón de montaña ya había hecho tres maratones tres maratones de asfalto muchas medias maratones de asfalto y muchas medias maratones de trail no ya había tocado del trae con carreras de 15 17 hasta 21 pero con poquito de nivel hasta entre 500 700 carreritas cortitas hay por aquí por la zona que al no ser de alta montaña el desnivel es difícilmente es muy difícil sacar el desnivel entonces hay carreras de media maratones con muy poco desnivel que son carreras al final carreras corribles donde no te exige tanto tener técnica en montaña ni ser un gran trail runner no es que un corredor de asfalto podría terminar no un corredor que está acostumbrado a correr maratones larga distancia bueno más o menos podría llegar a terminar este tipo de carreras entonces vengo entrenando para una maratón y entre medias voy haciendo mis pinitos en medias maratones entonces al final mis piernas pues oye tienen los kilómetros de correr una maratón de asfalto pero no de montaña cuidado un día decidí bueno preparando la no maratón de mala que tenéis por aquí os dejo por ahí un vídeo vale preparar la maratón pero como no pudimos correrla por el temporal no sé si alguno de vosotros se acordará pero bueno por aquí dejaré alguno de los vídeos vale un temporal se suspendió la maratón no entonces bueno como digo ya venía de hacer mis pinitos y ya quería dar un poquito el salto más en serio a cara hacer una temporada de trail no entonces me propuse como objetivo final mamoku del 2017 creo recordar porque yo creo que en málaga fue en el 2016 y ya mamoku en marzo del sí marzo del 2017 como venía de hacer ese tipo de entrenamientos pues bueno empecé a hacer medias maratones de montaña y para ese marzo o abril hacer la mamoku que es una maratón de montaña con 2000 2500 creo que de nivel positivo y 5000 acumulado carrera que evidentemente me costó terminar la disfruté pero me costó terminarla porque no tenías entrenamiento específico de corredor de montaña y que entrenaba yo bien pues yo para esa época entrenaba seguía entrenando como asfalto no con mis rodajes largos de asfalto series en llano de asfalto si metía un día de cuestas una serie de cuestas pero no metía ningún rodaje de montaña nada más que los domingos que salía al monte a los pirineos toledanos desde donde tantas veces me habéis visto grabar vídeos y básicamente con eso yo me pensaba que bueno que cumplía cumplía bien no si para medias maratones que una forma física buena de hecho ese año en mamoku también me clasifique bien bastante bien oye las cosas las cosas como son pero me costó mucho me costó bastante no me costó fuerza me le faltaba fuerza y me faltaba fuerza de las piernas no kilómetros faltaban fuerza en las piernas para para subir para aguantar las bajadas cómo y cuándo dar el salto os diría que después de haber contado este rollo que cuando bueno vosotros vayáis haciendo esos pinitos si sois corredores de trail ya desde un principio lo vais a tener mucho más fácil porque vuestros entrenamientos casi todos van enfocados a montaña seguramente incluso rodajes en llano en caminos y o en montaña facilona entonces si tenéis cogido bien bien el truco a las medias maratones mil mil doscientos no 700 mil por ahí o bueno yo podría recomendaros que deis el salto a una de treinta treinta y tantos kilómetros con un poquito más de nivel a ver qué tal os viene ese tipo de carreras y poco a poco mejor a otro año o a los meses a medio año yo que sé un poner su a largo plazo no os ponéis una maratón de montaña pero que no sea con mucho desnivel vale me explico que no sea una maratón 42 45 kilómetros y tres mil y pico 4000 de desnivel positivo no yo lo veo así no y dependiendo también de qué corredor sea si eres un que te gusta correr pues necesitas al final menos desnivel para que la carrera sea sea más corredera y no tan técnica ni de andar tanto al final entonces la recomendación es dar el salto poco a poco ir tocando distancias la distancia pero con poco desnivel poco dentro de lo que cabe no de que vaya dado de la mano distancia desnivel cuál sería el correcto yo rondaría siempre no sé siempre más o menos media maratones hasta mil mil 200 yardurilla más o menos para mí 30 1800 2000 y maratones yo como mucho intento buscar que que no lleguen a los 3000 por por ahí más o menos para que muchos de los tramos pueda correr que al final a mí por lo menos me gusta más correr más rato que no que que andar o estar subiendo escalando no al final cada corredor le gusta un tipo de carreras diferentes luego creo que mentalmente también hay que estar preparado para dar el salto a ese tipo de carreras porque aunque hayamos hecho como yo venía de hacer maratones de asfalto las de atrás en tres horas 30 3 horas 20 la última en tres horas 04 son tres horas solo tres horas y media o cuatro horas vale una maratón de montaña yo la mejor marca la tengo en cuatro horas 40 o tres cuatro horas 40 y algo me parece pero ya se me se me se te pueden ir a 678 vale dependiendo que carrera entonces al final hay que estar ocho horas por ahí en el monte no por lo que conlleva pues ya beber más comer más mentalmente estar más fuerte entonces tirarnos no os tiréis a la piscina disfrutar de los momentos poco a poco ese sería mi consejo aunque también mi primera carrera fue un ultra de 75 kilómetros eso sí era muy llana 75 kilómetros con 2500 me quedé el sexto pero lo pasé mal 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 los últimos 15 kilómetros porque no había nadie que me moviera a mí del camino porque había sacado un montón de tiempo a la gente pero muy mal muy mal muy mal entonces creo que mejor tener un buen recuerdo de esas carreras vale kilómetros semanales yo venía haciendo en torno a los 70 70 2000 2000 y pico kilómetros de 2000 y pico kilómetros de desnivel positivo 2500 también mi terreno no me permite acumular demasiado no tengo que invertir muchas horas mucho tiempo pero poquito que saco aquí en los molinos y lo poquito que se acaba en los montes de las sierras pero que vamos que ahora mismo vengo rondando eso pico de 3000 pero 70 60 70 kilómetros y bueno ya os digo que ahora a partir de ahora a cambiar la cosa ya iremos contándola en el canal cómo evoluciona y qué cambios y que hemos quitado que hemos puesto y todo este rollo y ya a partir de eso cada uno lo que quiera mejorar si quieres mejorar entrenador si quieres hacerlo por tu cuenta por lo que vayas viendo lo que tú tengas tiempo lo que la familia te permita que al final hay que ver si no es que te den permiso sino que tú en tus ratos libres pues tengas media hora o tengas una hora eso influye al final bueno y esta es mi historia un poco de cómo di el salto y así un poquito os he contado el rollo entonces bueno me gustaría que si alguno de vosotros ya habéis dado el salto que muchos de vosotros de los que me seguís ya sois corredores consolidados de trail running incluso ultra trail que me dejáis con la boca abierta cada vez que hacéis esos carrerones pues oye comentan comentarme un poco alguna anécdota de cuál fue vuestra primera maratón de montaña si venís de la asfalto y habéis pasado al trail o habéis ido poco a poco directamente venga a la maratón de montaña bueno alguna anécdota curiosidad vale porfa me la dejáis en los comentarios que luego hacemos un vídeo específico y así hay varios comentarios y podemos hablar sobre este tema bueno chicos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este vídeo respuesta si tenéis alguna respuesta si tenéis alguna pregunta comentario sugerencia en la cajita de comentarios debajo de descripción me podéis dejar lo que queráis o si os acordáis en las redes sociales instagram donde queráis si os viene alguna de las preguntas me las dejáis en los comentarios vale que bueno iremos haciendo este tipo de vídeos que me molan charlar hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo siempre fuerte a ser felices chao